La Red de Trabajadores y Trabajadoras de Comercio Justo se conformó en el año 2015 como iniciativa de los trabajadores y las trabajadoras de las plantaciones existentes en Latinoamérica y el Caribe con la misión de tener mayor participación y representación en el sistema First Trade. Formar y fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión de trabajadores y trabajadoras, líderes y lideresas de plantaciones certificadas enfocando la incidencia y participación de la Red de Trabajadores y Trabajadoras de Comercio Justo de Latinoamérica y el Caribe. 1. Usar los recursos y capacidades existentes de los trabajadores y trabajadores. 2. Incrementar gradualmente el nivel de complejidad en los contenidos, herramientas y actividades incide positivamente en la experiencia de aprendizaje. 3. El enfoque práctico favorece el desarrollo de capacidades. 4. El aprendizaje colaborativo enriquece el aprendizaje y la creación de redes. 5. Es indispensable una etapa previa de caracterización a profundidad de los trabajadores y trabajadoras. 6. Contar con los recursos educativos antes del inicio de la escuela. Conocimiento sobre el comercio justo. Se logró un incremento de nuevos conocimientos del 21,7%. 6. Apropiación de los valores del comercio justo. 7. Se logró un incremento de nuevos conocimientos del 17,8%. 7. Desarrollo social y prima fair trade. 8. Se logró un incremento de nuevos conocimientos del 18%. 8. Condiciones laborales. 9. Se logró un incremento de nuevos conocimientos del 18%. 9. Liderazgo y personalidad. 10. Se logró un incremento de nuevos conocimientos del 22%. 10. Se logró un incremento de nuevos conocimientos del 20%. 10. Habilidades de liderazgo en el contexto del comercio justo. 11. Se logró un incremento de nuevos conocimientos del 18%. 11. Logrando así un aumento de habilidades y conocimientos del 20%. 11. Gracias a la ejecución adecuada de la metodología, se pudieron capacitar más de 90 trabajadores y trabajadoras de América Latina y el Caribe. 11. Hoy pueden aplicar sus conocimientos en su vida cotidiana. 11. La escuela es una iniciativa liderada desde la unidad de programas y proyectos de CLAC. 11. A través del proyecto Red de Trabajadores y Trabajadoras Construyendo Sinergias del programa Finlandia, financiado por el gobierno de Finlandia, la cual es implementada por la Fundación Acción Cultural Popular ACPO de Colombia. 11. La escuela es una iniciativa liderada desde la unidad de programas y proyectos de CLAC.